Este es el velatorio que tenemos preparado para oficiar los funerales civiles, así como también tenemos en el centro del pueblo una zona en el edificio Cresala, en la sala Cresala, para celebrar también estos eventos. Aquí lo que no hemos querido ha sido poner ningún tipo de signo religioso, de ningún tipo, porque puede venir con cualquier sensibilidad distinta y para que no se vean ofendidas ninguna de ellas, pues cada uno puede incluso adornar a su medida un poco lo que es el espacio. Antes era la capilla, ahora la sala velatorio. Llevan un mes ofreciendo este servicio y aún no se ha oficiado en ningún funeral civil. Todos serán sin cuerpo presente. Establecemos máximo dos horas de préstamo, para poder usar y celebrar esa despedida, y un precio de 50 euros. No me parece mal, y soy católica, pero cada uno las ideas hay que darle con el tiempo que vayan evolucionando. Me parece estupendo, es otra opción más, no va a ser siempre lo mismo, cada uno que escoja como quiere que le recuerde su gente. La localidad de Ibar, por su tradición republicana y socialista, fue pionera en realizar estos funerales. En Donostia y Bilbao no existe a día de hoy una ordenanza municipal, pero sí que dan la opción de realizarlos en algunos tanatorios o en la sala del crematorio del cementerio. Vitoria, en cambio, sí que los tiene regulados desde 2010. Pone a disposición los centros cívicos a alquilar una sala media hora a 17 euros. Hasta el momento se han oficiado tan solo seis aquí. Por ahora son los menos los que hacen uso de este servicio, pero ya hay empresas que se dedican a organizar funerales civiles que notan un cambio de tendencia. Se hacen cada vez más, creo que es un 5% de los funerales en el País Vasco, funerales civiles, pero suelen ser improvisados, pues la familia organiza una cosa o los amigos, una comida y charlamos. Muchas veces no se encuentran reflejadas en los funerales religiosos la personalidad de ese ser querido, que ese funeral puede ser de Paco, de Pedro o de Carmen, da igual. Entonces nosotros lo que pretendemos es todo lo contrario, que sean ceremonias muy personalizadas. La música que sonara posiblemente sea música que le guste, el tono propiamente de la ceremonia, aunque sea más o menos solemne, si él era una persona jocosa, pues tiene que haber ciertos guiños también, que se reconozcan él en esa despedida. A funerales un poco más personalizados solemos trabajar mucho este tipo de montaje, que hay que hacer uno ahora, que es con una corona de madera, vas colocando unos helechos, lo que es alrededor de la corona, y luego buscas una flor un poquito más especial o más importante. Y en este paraje de la río Jalavesa se encuentra un cementerio ateo especial. Joseba tiene 40 hillarris para depositar las cenizas. Se inauguró hace ocho meses y aún está por estrenar. ¿No les parece bien eso de echarse en el monte porque pierden una referencia del sitio, lugar donde tienen su fallecido? Pues en este caso se trataría en un entorno armónico, integrado en el sitio, pues se ponen hillarris en el que las cenizas se enterrarían, se cava en la tierra, se entierran las cenizas y en la piedra se pone una placa de quien yace en ellas. ¿Cuánto puede costar tener aquí las cenizas? Pues el larry estandarizado, digamos que viene de entre un metro, metro veinte, y viene de unos 500 euros. Cada cual elige el lugar y la música para su último adiós. La canción más solicitada, esta de Bob Dylan. ¡Gracias!